y señores cómo están mi nombre es mauro de cibertrón y si están viendo esto de nuevo es porque están en la hora del review antes que todo ya saben un saludo muy cordial para todos ustedes donde quiera que me estén viendo donde quiera que estén viendo estos vídeos gracias por por sintonizar los gracias por ponerlos por gracias por derrochar sus megas en esto entonces mil gracias un saludo para todos ustedes y recuerden que por cortesía de baleadas con todo y agua de la llave vamos con el vídeo el día de hoy pues como ya pueden observar viendo su caja tenemos a afrodita o afrodita como dice la caja de la línea solo chocó king la gx 08 de banda hay una figura pues ya saben ustedes para todos los que vieron la serie de más ingerseta una figura icónica una la robot que estuvo con más señor desde que empezó a caminar hasta que aprendió a volar o sea muy bonita la figura como ustedes pueden ver no es la versión del 40 aniversario puesto que para mí una reedición y no me gustan las reediciones me gustan siempre las primeras versiones aquí está gx 08 aquí pueden ver el el logo del gatito que está en su caja que lo pueden observar muy bonita la caja a este lado afrodita que ustedes se fijan en la diferencia entre los crs y las figuras chocín o sea solo chocín y su propio chocín es esto no en las otras recuerden que se les mira la figura de este lado estas no está sólo traen el nombre en la parte de atrás pues se puede ver ella con una figura de más ingerseta el gx 01 aquí este lado como lanza aquí se puede observar cuando más ingerseta pues utilizado a los misiles que supuestamente ella los lanzaba para volar y aquí se puede ver cómo está en el stand todo lo que trae y algunas otras versiones o para algunas otras cosas en japonés que no pueden que no podemos leer la figura es de bandai es hecha en china y ahora vamos a pasar a lo que es en sí la figura aquí tenemos la figura esta figura viene en una base ahí se puede ver que dice solo chocín afrodite a viene para ponerla trae este en sus accesorios trae los misiles trae dos pares de los misiles de los pechos sé que suena feo pero ahí está trae estos protectores que para cuando ya lance el misil esto se le pone ya les voy a enseñar como trae también dos paredes de manos unos cerrados unos abiertos y su base la figura aquí está ustedes pueden observar que encima viene esta yaca en su vehículo así como ya quedaba en la parte de arriba la cara es una figura completamente de metal completamente articulada todo se puede mover 360 grados su cabeza puede rotar o sea las artes las articulaciones que tiene son bastante y son bastante buenas y al mismo tiempo bastante compleja puesto que éstas no son figuras para jugar o sea eso eso hay que aclararlo se voy a subir un poquito y eso hay que aclararlo no son figuras para jugar son figuras para posar son figuras para exhibir no 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 tiene nada que ver con con que vamos a jugar con esto en la parte de atrás se puede ver que dice este bandai 2001 madre en china y unas letras en la parte de arriba estos son los disparadores de los pechos en la parte de atrás pueden ver los tornillos las articulaciones tanto en los pies puede mover o sea no no tiene mucho puesto que son figuras para posar ok aquí como les dije yo se puede poner no sé que vamos a vamos a sacar todo esto 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 que yo les dije se le puede poner aquí cuando supuestamente dispara no o sea le ponemos esta a este lado y cuando dispara supuestamente el misil para que no quede el agujero así feo se le puede poner esta la pueden dejar así como que acaba de disparar o se le pueden poner los dos pechos hay disculpen que es la palabra pecho pero no hay otra palabra que utilizar para eso pecho es el pecho en la parte de arriba ven que puedo tocar al pichinguito trae un un vidrio de un color diferente para que nosotros podamos apreciarlo y lo podemos colocar en la parte de arriba ven que si ya van viendo ya vamos dando las manos aquí están vamos a sacar lo que está aquí que viene la base y viene el juego de manos en este caso a mí me gusta más ponerle las manos abiertas como pueden ver trae un agujerito y aquí le ponemos la otra ya una vez que tenemos las manos puestas podemos este posarla de una manera sensual aquí está el otro pecho para que miren que si dispara no ahí va si dispara ya la tenemos aquí y lo que hacemos pues es que vamos a poner la base y trae las huellas para que la podamos parar para que supuestamente quede en una pose así medio 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 femenina porque ella es ella es es femenina vamos a hacerla más atrás ella es femenina entonces aquí se pueden poner en la parte de atrás van dos agujeritos ahí vamos a poner los otros dos pechos de repuesto miren los pechos de repuesto y en la parte de enfrente vamos a colocar los misiles que así es como dice que debería quedar en la caja el display display en la caja nosotros la vamos a poner así así bien femenina y ahí está ahí queda ya la figura de Afrodita o Afrodita de Soul of Joking para exhibir obviamente como les vuelvo a decir como les vuelvo a decir les estaba diciendo es es una figura este para posar para poner no es para para jugar obviamente no puedo creer yo que alguien le compre una figura de estas a un niño para jugar aquí podemos ver el manual con todo lo que yo acabo de hacer todas las especificaciones todas las piezas todo lo que yo les dije como colocar los este misiles que los puedes agarrar más en Yerseta aquí está miren que esto este se intercambia la parte de arriba todo lo que yo les acabo de explicar en un sencillo manual en el idioma japonés o chino no sé que será pero se puede apreciar bastante bien aquí está la figura señores ya con esto me despido espero les haya gustado mi nombre es Mauro de CiberTron hasta la próxima nos vemos en CiberTron señores cuídense estas son mis figuras favoritas espero algún día ustedes si alguien lo mira se mete al rollo de esto este son muy buenas figuras vale la pena tenerlas en una repisa en una colección en una vitrina en mi caso las tengo en caja para que no les haga repolvo saludos señores nos vemos en CiberTron hasta la próxima bien que bonita que bonita que bonita que bonita la figura de Afrodito jodido que bonita que bonita con sus pechetos bonitos eh sus pechetos bonitos y sus manitos de metal jajajajajaja jajajajaja jajajajaja